Cantando así por cantar Lo vendo y cantando Pensando en tus aires, tus cantos Pensando en que me soñabas Y siempre que ya lo canto Tu risa se desbada En noches cerradas ahí Llegando así llegas ahí En los mares y las aguas Lagos y cascadas Gira y duerme tu mañana Fues tu cara cantando claro Fues tu playa y tu beso rodea Fues tus noches de momentos claros De alegría y de sombra y color Los colores de la madrugada Son árboles de tu corazón Canta que así sopla el viento Que te trae, que te lleva Lleva a ti, 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 te lleva